Y aquí tengo a un lado, uno de los morritos más cotizados del momento, Kevin Ortiz in the house, what's happening baby? Así es, muy contentísimo con toda la gente aquí de Los Ángeles que ya me están esperando, ya están unos a panza atrás, contentísimo y pues a darle a ahora, ahorita más tarde. Todas las viejas tarjueteras, ¿verdad? Kevin, cuéntame de tu carrera, ¿cuánto tiempo tienes haciéndole a esto de la cantada? Desde los 7 años yo empecé a agarrar el acordeón, mi papá me enseñó el acordeón. Ya eres bueno con los dedos. Así es, después me enseñaron la guitarra, mi papá fue músico, mis abuelitos fueron músicos, pues ahora que mi hermano ya es un gran cantante, que viene siendo como mi maestro, ya me viene lanzando a mí también. Cuéntame acerca de tu más reciente proyecto musical. Ahorita ya va a salir mi disco, todavía no me dan fecha, va a traer 12 canciones, va a titular con la misma sangre, como te estaba contando con la misma sangre, de ahí viene mi sencillo un minuto y el segundo sencillo que va a ser sorpresa, ahí para que lo esperen. Hay un dúo por ahí, más o menos, podemos imaginarlo. Sorpresa, sorpresa. ¿Qué podemos esperar en tu disco? ¿Hay algo, ya me dijiste que hay una sorpresita, chalalala, vas a seguir el mismo rollo de tu hermana así corridos pesados o es totalmente, Kevin es totalmente diferente? Romántico, soy muy romántico. ¿De veras o nada más en la música? No, 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 soy romántico. ¿Cómo te gustan las mujeres? Que sean buena gente. Ay no, no, no. Primero que nada, eso. Ok, estás en un baile tuyo, ves a todas estas morritas, ah, no vas a decir, ah, estas morritas, no vas a decir, ah, mira, esa de rojo es buena gente, no vas a decir eso, tienes que mirarte de algo. No, pues la tengo que conocer. ¿Pero qué te gusta el principito? No, pues que esté bonita. Ajá, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? No, que esté bonita y que sea buena gente. Ay, que sea buena gente. De repente tienes música, música así medio cachondona, traes una rola así medio rockerón al principio de Julieta Venega, si no me equivoco. Así es, tal como eres. Se me hizo muy chido. Una canción que grabamos yo y mi hermano, tal como eres, es un cobre del Canto de Loco, decidimos grabarlo los dos juntos, pues a la gente le gustó mucho, no es una canción que se trata de que yo se la estoy dedicando a mi hermano, mi hermano me está cantando a mí. Pues a la gente le ha gustado mucho, ya tiene millones de vistas y pues todo el mundo la Corea. Oye, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo sabes tú? Órale, órale, todas las grupos ahí atrás. ¿Cómo sabes tú cuando estás enamorado? ¿Alguna vez te has enamorado? Cuando estaba morrío. No, tenía 14 años. Cuando estaba morrío se enamoró. Cuando tenía 14 años me enamoraba, pero ahorita más que nada andamos concentrados en lo que viene siendo mi proyecto, la música y en escuela. ¿Qué vas a estudiar? Todavía estoy en la high school, ya estamos por salir y yo quiero seguir estudiando producción, cine, todo lo que tenga que ver con la... ¿Con el entertainment? Así es. Shiny, shiny, shiny. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!